Hoy ha venido un joven al cual le tenemos muchísimo aprecio. Él es presidente de la seccional de la Asociación Dominicana de Profesores ADP acá en San Francisco, de Macorís. Un joven de mucho futuro. Hoy ha venido Robert Frías a contra todos. Buenas noches. Bienvenido, ¿qué tal? Jiji, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Buenas noches a las personas. Porque están en sintonía de este prestigioso, histórico programa, ícono de San Francisco de Macorís. Gracias por permitirnos estar aquí en este espacio y compartir con toda la sociedad. Ya tienes, Robert, dos años, ¿verdad? O más. No, un año, bueno, lo que pasa es que son dos años, un año y siete meses extendidos porque hay un periodo que fue el del 2018 al 2021 que era de... Y se nota mucho porque han sido muy intensos estos dos años. Bueno, eso sí, mucho trabajo. De mucho trabajo. De muchas actividades. Dos años, un año y siete meses de mucha confrontación, de diversas actividades, manifestaciones y como consecuencia de la falta, de la carencia de una política educativa en el Ministerio de Educación. ¿Cómo termina, cómo se vislumbra la culminación del año escolar en San Francisco de Macorís? Bueno, terminamos quizás con más problemas. Más problemas. Que los que iniciamos. Es un pesimismo, Robert. Es realidad. Es realidad porque, fíjate, si pasáramos balance, nosotros quisiéramos hablar, quisiéramos cambiar el discurso, pero las autoridades del Ministerio de Educación, el gobierno central de la República Dominicana, pues no colaboran con eso porque nosotros quisiéramos decir que en educación está todo resuelto, que los niños almuerzan de calidad, que los niños tienen un desayuno escolar de calidad, que los niños cuentan con los recursos didácticos y pedagógicos adecuados y adaptados a los nuevos tiempos para el desarrollo del conocimiento, el desarrollo de la tecnología, pero no es así. Entonces, frente a esa realidad, quizás nos escuchemos ser pesimistas por la realidad que se vive en la escuela pública. Fíjate que este año escolar, vemos muy bonito el discurso a las autoridades, es decir, estar preocupado por la calidad de la educación dominicana y preocupado por los bajos niveles que presentamos cuando se aplica una prueba internacional por lo que estamos haciendo para cambiar esa cara a la educación de la República Dominicana. Ellos le atribuyen el problema, muchos le atribuyen el problema a la pérdida de docencia y le atribuyen el problema a la Asociación Dominicana de Profesores. Dicen que ustedes los sindicalistas han sido crueles y piensan más en sus intereses que en el interés de los estudiantes. Es lo que muchos de ellos dicen. Nosotros quisiéramos que la educación estuviera todo resuelto. No fuera necesario llamar a movilizaciones. Cuando la ADP llama a una asamblea informativa, a una asamblea resolutiva, o a un piqueta, un distrito, o la regional, o al propio Ministerio de Educación, ya es porque hemos agotado todos los pasos del lugar para que los problemas se han atendido y no hemos tenido respuesta. Entonces, ante el nivel de inconsciencia, el nivel de irresponsabilidad de las autoridades, es obligatorio llevar a cabo, efectuar esas manifestaciones. Fíjate, que para lograr que el Ministerio de Educación intervenga en un centro educativo, hay que desarrollar decenas de actividades y después entonces intervenidos. ¿Quiénes son los responsables de que se deje de impartir una hora de docencia? Es el Ministerio de Educación. Pero, ¿por qué no hablar? ¿Por qué no poner la otra parte? Fíjate, para poner en contraste esa parte de la partida de docencia, cuando llega la pandemia, cuando se genera, se produce el estado de emergencia en la República Dominicana, en el 2020, que se cierre el país, después del proceso electoral de febrero, el Ministerio de Educación no tenía un plan de contingencia para mantener la docencia con los estudiantes, mantener el contacto con los estudiantes. ¿Quiénes son los que se ingenian? ¿Cómo concluir este año escolar? Son los maestros, usando los grupos de WhatsApp, que era lo más práctico en el momento, después aprendiendo a usar Moodlet, aprendiendo a usar Classroom, aprendiendo a usar Zoom o Meet, las diversas plataformas que estaban disponibles para poder concluir ese año escolar. Y en el año escolar de la pandemia, ya 2020, 2021, ahí fue de mayor intensidad del asunto, porque el maestro demostró mayor empeño para salvar el año escolar. ¿Por qué no hablar de eso? ¿Por qué siempre querer responsabilizar al docente? La educación, como su propio nombre lo expresa, sistema educativo, un sistema es cuando existen varios actores que deben actuar de manera conjunta para que pueda funcionar. En el sistema educativo, los docentes tenemos un grado de responsabilidad, los padres tienen un grado de responsabilidad, el Estado tiene un grado, el mayor grado de responsabilidad lo constituye el Estado. Y la educación, la calidad de la educación dominicana está de manera vertical estipulada en el artículo 63 de la Constitución de la República Dominicana, donde expresa que la educación es un derecho fundamental, que la educación debe ser digna, gratuita y de calidad, que la educación debe ser laica. Y vamos a ver entonces si el Estado cumple con esta parte, que el Estado debe ser garante de la educación desde el nivel inicial hasta el nivel preuniversitario. ¿Y el Estado dominicano garante de esto? Son las preguntas que nosotros debemos hacernos para entender quiénes son los verdaderos responsables del bajo nivel del sistema educativo de la República Dominicana. Vemos que hay un plan de lucha y vimos al presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Eduardo Hidalgo, hablando de la situación de los pensionados. ¿Qué es la situación? ¿Por qué la lucha? ¿Hasta dónde es el plan? ¿Qué están haciendo ustedes? Bueno, fíjate, el asunto de los jubilados y pensionados es algo indignante, es algo que provoca lástima, provoca una... nos pone sensibles, nos pone sensibles, porque tenemos jubilados y pensionados que deben de un salario de 16 mil pesos. ¿Pero qué ocurre con esto? Tenemos un sistema de seguridad social que más que ser un garante de salud, de un retiro digno y justo, no es eso, sino es más que un garante del sector económico y comercial de la salud en la República Dominicana. El seguro médico, cuando tú estás activo, que tú estás en tu proceso productivo, tiene de cobertura 9.0. Cuando tú te jubilás o pensionás, de 9.0 baja a 2.0. O sea, el nivel de cobertura es mínimo. Pero ya, ¿qué ocurre? Que tenemos jubilados y pensionados con 16 mil pesos, que su salario no le alcanza siquiera para los gastos clínicos. Entonces, no alcanza para los medicamentos porque todo el que sale de un aula o termina diabético o termina hipertenso o termina con problemas renales o con cáncer o con una enfermedad catastrófica. Entonces, 16 mil pesos no alcanzan para cubrir el gasto de estos medicamentos. Pero otro elemento a considerar es el costo de la canasta básica. El Banco Central de la República Dominicana ha estipulado entre 35 y 40 mil pesos el costo de la canasta básica. A los medicamentos entonces hay que agregarle la alimentación también de esos jubilados y pensionados. O sea, es injusto por parte del gobierno mantener un salario paupérrimo a esos jubilados y pensionados que pusieron toda su vida útil al servicio de la sociedad dominicana. Y yo veía algo interesante que un maestro se jubila prácticamente con nada en las manos y después no termina esta carrera y expresa. Pero, ¿en qué yo hice? Y uno ve jóvenes que uno fue su profesor y tienen mayor éxito que el docente en términos económicos pero en términos de satisfacción el docente contribuye de manera significativa a reducir la tasa delincuencial de un país. Contribuye a tener una mejor ciudadanía, contribuye a tener mejores jóvenes. Ahora bien, ¿el plan en qué está? El plan de lucha. El plan de lucha porque veo que están impartiendo docencia. Sí, por el compromiso que ha caracterizado la Asociación Dominicana de Profesores ADP y con ella sus profesores, el plan de lucha ante el llamado después de la visita que se realizara al Ministerio de Educación el viernes 26 de mayo el Presidente de la República convocó o invitó al Comité Ejecutivo Nacional a una reunión para el día 20 de junio la cual el Comité Ejecutivo Nacional pues asumió esta invitación y las actividades que se podrían desarrollar van a depender de ese encuentro porque tenemos que ser conscientes de que para incrementar el salario de jubilados y pensionados debe ser mediante un decreto del Presidente de la República entonces con el Presidente es que se puede resolver ese tema pero no es que en ese encuentro con el Presidente simplemente se va a ver jubilados y pensionados sino que se va a ver el problema de las condiciones de los centros educativos o sea los centros por ejemplo la escuela de la Aida claro no es que se van a sentar allí con el Presidente a ver el caso de la escuela de la Aida Pérez sino los casos similares de manera general los centros educativos que se encuentran impartiendo docencia en hacinamiento como el caso de la escuela de la Aida Pérez los centros educativos que tienen problemas de infraestructura de vicio de construcción los centros educativos que están paralizadas tienen 5, 6, 8, 10 hasta 2 años de paralizada la construcción en una sociedad que hablamos de sobrepoblación estudiantil y que no hay cupo para todos los estudiantes que demandan asistir a la escuela esos temas deberán verse de manera puntual con el Presidente de la República con relación a la la regional nuestra regional es 7 acá en San Francisco de Macorís ¿cómo termina el año escolar acá? ¿se ha cumplido con las obras las iniciativas? ¿cómo culminamos acá en San Francisco de Macorís el año escolar? bueno concluimos este año escolar va a concluir este año escolar con luces y sombras las luces bueno las luces que se completó bueno no se completó sino que se le dio continuidad a la entrega de dispositivos tecnológicos a una parte considerable de los estudiantes que se concluyó centros educativos que se encontraban entre un 95 a un 98% de construcción no que fueron construidos en la actual gestión sino que se le dio terminación a esos centros educativos como es el caso de la escuela Espejo Tasilio de Peñapáez la escuela Espejo San Martín de Porres de Los Rieles la escuela el Liceo Olvidolora de Los Ciruelos y la escuela Cruces de Los Basilios este último ya estaba en uso pero fue inaugurado por el presidente de la república la sombra bueno que la escuela Padre Hebrea en el año escolar 2021 2022 2023 no recibió docencia de manera presencial no recibió docencia de manera presencial la sombra que la escuela José María Cabral Ibaes de la Guna de Coto no ha recibido almuerzo escolar en este año escolar 2022 2023 que tenemos centros educativos que por las condiciones que presentan como es el caso de la escuela de Laida Pérez no se puede albergar allí a seres humanos y se mantiene allí impartiendo la docencia que no se ha concluido no se ha reanudado los trabajos del politécnico Las Caobas de aquí de Las Caobas precisamente de la escuela Eusebio Manzueta la escuela Evalbí de Amadeja que se ha convertido en una colonia de inmigrantes haitianos la escuela Loma de la Joya que simplemente están los muros allí esas son sombras de la actual gestión porque no se le ha dado continuidad pero algo que sombra de esta gestión es que de manera ilegal de manera ilegal se ha manejado de manera política el tema del concurso de la evaluación a los técnicos distritales y regionales se ha manejado de manera política yo ese tema lo quiero tocar después de la publicidad de manera política o sea que sin pasar el concurso lo he puesto ahí pero respóndeme antes de ir a la pausa para dejar el tema caliente una maestra que fue suspendida por el ministerio de educación por 30 días sin disfrute de salario el 7 de marzo es ratificada como técnico o sea el mismo ministerio le dice no usted está incumpliendo está suspendida por 30 días ahora hay técnico distrital bueno de que el concurso para técnicos no ha sido sincero no ha sido serio no no es solo que no ha sido serio es que es un asunto de honestidad y nosotros los educadores somos los dados los que tenemos los que debemos tener mayor compromiso con los valores y la honestidad es un valor fundamental en el ser humano que se debe cultivar ¿qué ocurre? nosotros tenemos evidenciado y documentado unos 8 maestros que no están no cumplen con lo que dice la ordenanza que rige el concurso para técnico que están en un centro educativo y que fueron evaluados y cuando interpelamos a las autoridades a los funcionarios nos dicen que eso fue una decisión del partido nos comunican que eso fue una decisión del partido de que fueran evaluados y asignados como técnico entonces y escuchar al presidente de la república decir que hay que despolitizar la educación entonces se destapan estas acciones a quien le creemos o sea el nombramiento de los técnicos aquí han sido nombramientos políticos no ha sido por un concurso sincero y serio no lo decidió el partido al punto de que nosotros tenemos certificado también personas que reprobaron el concurso la evaluación que se le hizo para técnico que no entiendo como lo pudo haber sido reprobada porque el perfil tiene un valor de 60 puntos yo veo una evaluación donde mi perfil tiene 60 puntos como puedo reprobar a personas que le explicaban lo que lo reprobaron si entonces reprobaron y el partido decidió que había que promoverlo y fueron promovidos y nosotros yo te dejo aquí bajo mi responsabilidad que mañana puedan decir que es mentira lo que yo estoy diciendo para nosotros traerles con evidencia cuáles son los del distrito 5 y cuáles son los de la regional 07 que fueron que reprobaron y por decisión del partido fueron promovidos también el listado de los maestros que están en los centros educativos que no cumplen con lo que establece la ordenanza que rige el concurso para técnico y que fueron evaluados y han sido fueron designados en la función de técnico violentando el mismo reglamento que da a conocer y que determina el propio ministerio de educación Dios mío es una denuncia muy grave lo hacemos con toda responsabilidad te inhibimos de culpa a ti nosotros asumimos la responsabilidad no estamos 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 en esto estamos en esto Robert me hablabas de un centro educativo que tenía en el segmento anterior bueno la pausa que había una problemática con un centro específico me dijiste si el caso del liceo Jesús María Fernández que funciona aquí en la castellana en un local rentado el cual fue al ministerio de educación le fue notificado que está para embargo y el banco le concedió al ministerio de educación para que concluyan en este año escolar nosotros le hemos propuesto al distrito educativo 0705 de que como está el centro el San Martín Espejo que es un centro que aún no está habitado que ese personal esos estudiantes que no van a para el próximo año escolar no van a tener donde estudiar entonces que se han trasladado hasta allí eso es una realidad una situación que es el ministerio de educación que tiene que buscarle una salida nosotros hemos pensado en esa que puede ser la más viable y la más efectiva por cuestión del tiempo ahora bien ellos son los que tienen que buscar donde ubicar ese personal y donde los estudiantes el personal trasladarlo porque ya para el próximo año escolar este centro educativo por lo que luce indicar con el asunto del embargo no podrá seguir funcionando en esta planta física Robert un mensaje final a la audiencia a los maestros ¿cuál sería? Bueno la sociedad en sentido general la educación es un compromiso de todos y si queremos cambiar el país si queremos tener una nación un estado más equitativo un estado de derechos es el deber de todos de involucrarnos para cambiar la educación mejorar la educación y con ella mejorar el país Robert gracias por estar aquí esperamos que vuelvas pronto cuando tú digas si gracias somos tuyo hermano gracias gracias a Robert Frías quien es presidente de la seccionalidad de PEC en San Francisco de Macaulis gracias